Música 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 Tiene la pinta de velo todo Música Se ha caído la gruesa encima Música Música Viernes santo Qué deb? ¿Saneces mucho? Ese Duran se metió Ese Duran se metió Ese Duran se metió Mira, mira, mira Se metió con el ángel Cuando vuelvas de Aragón, ¿sí? Cuando el pata le dijo Cuando el pata le dijo Este... Cuando Aragón pisó sin querer Para que pise al señor Loco Para que pise tú, le dijo Esto fue bueno Nunca he tomado fotos a uno por uno Luego tomamos por uno Ahí está Chévere Ahí está Vídeo nomás ¿Puedes poner un papel en medio? Voy a dar papel No, 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 no No, 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 no Estoy bien pegado Listo Avancemos Avancemos No, no se puedeéndolo Vamos a vivir una grita B Permita Fin Casi No hay que ir a la calle Chacla Cayo Chacla Cayo Es verdad chicas baby Pues está al revés Sí, recién vamos a salir. Ya recién está saliendo el barco. ¡Ah, yo! ¡Sí, he empezado! ¿Tiernes tanto? ¿No ha salado? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Ahí lo cortas Una mina Vamos a utilizar el salto nuevo cruz y nos vemos en este acampanamiento que hacemos acristo y acristo en la sesión 3 Y nos vemos en esta primera estación Un millón que tome en cuenta todo y estoy firmando Tanto en el presario 18 A ver qué sale, qué algo sale Procuraduría que sea en sentencia de muerte para Jesús Me llevo acostumbrado Venga a nosotros tu reino Ahora sí que yo me voy a dar la marca por eso Damos hoy un tratamiento de la vida Con la cabina Nosotros nos tornamos a los que nos dejamos Manos de sus caos Continuamos Casablanca La librería El principio era para grabar todo ¿Sí o no? Sí Guamapuarauchi Una vaca Una vaca Una vaca La vaca toda La vaca toda Acabo de filmar dos segundos Debería que A lo mejor me voy a secar más A lo mejor me voy a secar más Es un picaflor Es un picaflor Lima y manta Lima y manta Lima y manta Es un soldado TARMA Dice 2006 Perú ¿Cuándo es 2006 sale? ¿Cuándo es 2006 sale? Se fue medio curado Comunidad de COIPAP Con papas ¿Qué es esto? ¿Qué figura es? El posteco es un... ¿Qué figura es? No se puede ponerle... No sé, puede ponerle que... No, sí Es un... Un... ¿Qué? ¿Qué figura es? ¿Es un niñito muerto? No sé, pero por el que... No, sí. Él es un inmigrante que nunca pasó. Hasta le hicieron... ¿Sí? El egoísmo nos lleva a la guerra. Todos ocupamos la paz, pero el egoísmo nos lleva a la guerra. Claro, Chihuahua ya está guardando el trabajo. Está ahí en Europa. ¿Sí? ¿Este qué es? No hay ninguna tejida, ¿no? Es de Pumacancha. Pumachaca. 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 Este es... Una vaca. Una vaca. Es de... Es de... Este es de Congas Antacucho. Antacucho. Una vaca. Una vaca. Un becerro. La roma me ha visto en mi niña. La roma me ha visto en mi niña. La roma me ha visto en mi niña. Un recorrido a la filma. Por ejemplo, la roma. Se veí caerla en una vaca. Debería en una vaca. ¿Está quemado? Debería en una vaca. Debería. No tengo la vaca. Debería en una vaca. No tengo la 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 vaca. y acá mi camión, camión acá hasta que todos los que han hecho los dos te meten una chifada brava ¿verdad? otro picaflor ¿qué nos falta completar este el? ¿qué nos falta completar este el? ¿qué nos falta completar este el? el ya está atrás ya, mira ¿qué guita? el asparín lo han puesto el asparín lo han crucificado parece el asparín el asparín el asparín el asparín lo ha puesto los mañones ¡sí toda la sangre! en cualquier relación el asparín lo ha hecho el asparín lo han hecho el asparín muestra los compositivos los papáes� Los campos están guiando Si te pide se mete en cana Comisaría tan Buename Soy alegría Si era central le hice el cambio de Cambio de actitud Nueva imagen, mejor servicio De ahí tú De ahí tú Ah, claro No, no, no Qué bonita la abeja. ¿Cuál es el ciego? Una vaquita de chiquito, pero... Un vacuno que dice comida de paita. 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 Vamos a otro, se llama Bicistarma. Un abejorro. Dice barrio 2 de mayo. y por aquí hay mucha gente con su crinita y ahora está poniendo una voz con dos venaditos y ahora una fotazo en su cara una flor parece, la flor lila parece, no? no, no, no ¿qué dice? Universidad Nacional del Center Perú, SARMA retiros parroquiales movimiento de retiros parroquiales este es G1 Winko, Winko Winko, no? está aquí, ¿qué? está mostro, Chumbapam pero no, ¿qué es? es paisaje, no? chipe y esto me hace, falta luz nomás falta luz nomás falta luz nomás hay que poner un foco arriba, no? acabó allá y acá hay un montón de gente y buscamos a los nuevos y otra y otra Incafarma 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 ah de eso con muchos colores muy colorido Incafarma Impe no más es matón las moras ¿y eso moras? choclo hola acá choclo Barrio Vizcalegre ¿Quién? Acá está acercado Centro poblado Maco Maco es... Lejos Después de haber desayunado en este mercadazo Mira, Fidel, lo que nos hemos encontrado Las dos imágenes de Presidente Odria ¿Cómo se ve en este mercado, sabes? Ahí está Para allá, ¿no? Para allá, dice ¿No te dicen en el museo? ¡Museo! Museo Saborne En Guaricolca ¿Nunca han llegado para acá, Fidel? No, 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 no Allá pues, sí Vamos Ayer estaba más volviendo aquí Sí Ayer hubo la carrera de burritos, dice? Sí Sí Hoy día, ¿qué hay? Sí ¿Va a haber gente también, entonces? Sí Sí Está para verlo De acá De acá, de acá, de acá, y así Sí A mí me va a hacer competencia, ¿no? Ah También dice chapar el cochinito ¿Dónde chapó el cochinito? No No Ahí ahora está arriba la pedra Sí Una puerta Sí, veo, o sea, veo la cuerda Sí, sí, sí Ah, allá De piedra Sí, sí, sí Ese ¿Ese es? Ese es, ¿no? ¿Ves? ¿Qué, acá vamos a bajar? No No, vamos hacia aquí Allá Ya hay piedras, pero allá hay una casita, ¿ves? Sí Allá, sí, sí Allá, ¿ves? Ajá ¿Vas? ¿Vas arriba también? Sí, más arriba hay otro, no acuerdo Ah Quiero ver Ah Ahí quién vivía ¿Y la Maca? Sí Ah Sí Esa ha disparado bastante, ¿no? Porque me gustaba hacer suave Sí 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 No ahora si está filmando pero quiere foto una firma de todo el paisaje hay tan cerritos pura roca esos cerritos matadores arriba está este el templo más grande huaricolca no este tapito de rupestres aunque de aquí y las rupestres ya hay una foto no se cayó el gorro se cayó el gorro de nancy y dylan va a salvarlo ahí llegó está con la foto pero con tu cámara pero no sé dónde es foto no, yo empiezo, tú sigues espérate déjame tomar aire nos van a interrumpir está poniendo puras piedras puras piedras jajaja ahorita voy a estar poniendo el remoto y todo eso se cae así como así como ahora sí que conocemos si o si te invito a un carro por la puerta estamos descansando estamos descansando muy bajito muy bajito como macho déjale pasar como macho no 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 no